¡Justicia! 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 ¡Justicia para Tres! ¡Para después la va a su hija! ¡Que la devuelva! ¡Que la devuelva a su hija! Tengo una hijita de tres años, que ya no la tengo dos meses. No es justo que yo me vaya a acercar a verla a mi hijita, porque no la veo dos meses. Espero que me comprendan y me entiendan. Que es injusto también lo que están haciendo con mi familia. Porque yo me acerco de bonita manera a verla a mi niña. Y no es justo que la señora Santos Pérez, el señor Grimaldo Luján y el papá de mi hijita, que se llama Kervin Alon Luján, salen a atacarme, a agredirme a mí. Es ahí donde mi mamá se acerca y también la agrede. Mi hijita tiene tres añitos y la vienen a sacar con engaños. ¿Por qué? El padrino, el padrino Dante Arturo, viene a sacarlo con engaños, diciéndome que le va a llevar a tomar una foto. Porque fue el cumpleaños de su abuelo y desde ahí no me la traen, no me la entrega. ¿Esto qué fecha fue? ¿En qué fecha? En abril. En abril. Claro. Ya, luego de que lo llevan a tu hija, tú te comunicas con él, tal vez ya para que te la regresen. ¿Qué es la respuesta que te da el señor? Bueno, yo me trato de comunicar con él al día siguiente porque yo estuve esperando. Me trato de comunicar con él y él lo único que me dice que estaba por Trujillo, que no me la iba a entregar. Entonces, yo al hacer eso me fui a acercar a su casa y no estaban. Al tercer día yo también vuelvo a su casa a ingresar, o sea, a tocarle la puerta para que salga. Y es ahí donde no sale, pues entonces yo me acerco de nuevo en la noche. Es ahí donde él sale por la ventana, por segundo piso y justo encierra la puerta. Y es ahí donde él habla que no me la va a entregar. Es ahí también donde salen y agreden a mi hermano. Y lo que ha pasado este sábado es otra agresión que es hacia nosotros, hacia con mi persona y con la persona de mi mamá. ¿Tú qué acciones tomas luego de que no te quieren entregar a tu hija después de tres días que has tenido comunicación? Yo lo único que ahorita, como les estoy diciendo, estoy en un proceso, pero me tienen que, me dicen que espere, que espere. Me acerco a la comisaría, a mí, a mi mamá y a mi hermano nos agreden. Y no es justo que la policía no haga nada, ¿no? Porque a mi mamá la han agredido y a mí también me han agredido. Y ellos, que nos agreden a nosotros, todavía nos ponen una denuncia. Y nosotros, al contrario, nosotros somos los que somos agredidos. Y ellos no son las personas que son agredidas. Ustedes, justamente el último hecho que ocurrió esta semana, ¿qué es lo que pasó exactamente? Ah, claro. Yo, o sea, me voy a la casa de una tía a entregarle un papel. Es ahí donde la veo a mi hijita afuera. Yo me acerco a tratarme de acercar a ella, a abrazarla. Es ahí donde salen la señora, el señor, la señora Santos Pérez, el señor Grimaldo Luján, salen a agredirme, a empujarme, que me retire. Es ahí donde meten, ingresan a la niña a la casa. Y es ahí donde todos salen propotentes y yo la veo llorar. Es ahí donde el señor también agarra y la sube el techo. Y no es justo que la haga eso a la niña. ¿Por qué? Porque ella se quería venir a mi lado, quería abrazarme. Y me decía, mamá, y no es justo lo que están haciendo a ella, porque ella veía todo. Y justo a nosotros nos han agredido delante su presencia de ella. Y no es justo lo que hagan eso ellos. ¿Qué es lo que ha hecho la policía de todo este tema? La policía dice que nosotros hemos sido lo que hemos sido agredir y que no van a hacer nada. Por eso yo quiero justicia, yo quiero justicia que hagan esto, porque no es justo lo que me están haciendo a mí y a mi familia. O sea, ¿qué esperan? ¿Esperan que haya una muerte? Porque el lunes... En todo caso, ¿qué pedirle a las autoridades y que tal vez mediante esa noticia te ayuden a poder acercarte o tal vez tratar de solucionar todo este tema? ¿Tú tal vez estás dispuesta a dialogar, a conversar, para que con tal de haber a tu hijo? Sí, yo estoy dispuesta a dialogar todo por el bienestar de mi hijita, porque mi hijita no es la culpable de nada, ¿no? Yo por eso quiero ese tema y también quiero justicia que hagan y que por favor acepten la denuncia de nosotros que estamos poniendo, porque, o sea, ¿qué van a esperar que haya una muerte? Ya van tres veces, o sea, dos veces nos han agredido a mí y a mi hermano y otra vez nos han agredido a mí y a mi mamá y vuelta que vengan a mi casa a disparar no es justo lo que están haciendo, por eso yo pido justicia. Señor, lo primero que hace, toda la gente se amontonó a tirarme puñetes, me acagan mi mano. Yo lo único que quiero, no importa, joven, los golpes no interesan. Yo quiero que le entreguen a su hija, porque ella lo ha parido, joven. No ellos, ya hoy grande, ya quieren hacerse cargo de ella. ¿Y cómo no fue hombre para que lo dé el seguro? Mi hija dio seguro por su padre. ¿A usted le parece justo eso? Ella es su madre y si ella reclama es porque es su hija. Yo pido justicia, en verdad, y que las autoridades me escuchen, que mi hija tiene derecho a tener a su hija. Él es su padre, nadie lo va a quitar nunca, nadie lo va a quitar que él va a seguir siendo su padre. Pero ¿por qué no llegan a un acuerdo bonito? O sea, esperan una muerte, claro, por el bien de la niña, esperan una muerte para que recién las autoridades nos hagan caso. Y el lunes también han venido a atacar acá, a disparos, a amenazar acá. Yo tengo una suegra que tiene 75 años, un hijo de 6 años. ¿Qué esperan? ¿Y si a ellos salen a jueves y les cae la bala? Nos suelen las demandas, ¿a dónde vamos? A dónde vamos todos nos cierran las puertas porque primero los escuchan a ellos. Y primero los escuchan a ellos. Y así no es. Y luego los escuchan a ellos.